El visto bueno previo, a partir de ahora, Lorena, los vamos a poder comprar, pero nos van a generar algunas dudas y vamos a intentar ayudar a la gente, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo tenemos que interpretar los posibles resultados que nos den esos test de autodiagnóstico una vez hemos depositado la muestra. Bueno, el mejor de los escenarios es que demos negativo y entonces en el test lo que nos tiene que salir en principio es una raya, ahí está, en la C, que es la marca de control. Aquí ya sabemos que no estamos infectados, pero si tras salir esa raya en la C, lo vamos a ver, nos sale otra justo debajo en la T, entonces sí estamos contagiados y hemos dado positivo y tenemos que aislarnos y comunicárselo de manera inmediata a las autoridades sanitarias para realizarnos una segunda prueba que nos lo confirme. Bueno, pero hay otra posibilidad y es que el test refleje una raya solo en la T o que directamente se quede en blanco, que no aparezca nada. Entonces, algo hemos hecho mal, la prueba no es válida y tendríamos que repetirla. Bueno, hasta aquí la teoría, que está muy bien, pero, Peyo, vamos a la práctica porque tú creo que ya estás en una farmacia. Bueno, vamos a ver en la práctica cómo va a funcionar esto. Nosotros vamos a llegar a la farmacia, buenos días, Rosalía, y vamos a poder comprar un autotest, entre 8 y 10 euros nos va a costar, sin receta médica. Ahora vamos a ver si esto es fácil, Rosalía. Es muy fácil porque un test de autodiagnóstico ha sido diseñado para que lo pueda utilizar la población no profesional sanitario, no especializada, y lo pueda realizar minimizando los riesgos para asegurar que el resultado es lo más exacto posible. Además va a salir de la farmacia con las indicaciones del farmacéutico y con un prospecto que va a leer correctamente. Perfecto, pues vamos allá. Vamos a ver primero que nos encontramos en el paquete, nos encontramos el palito. Nos encontramos con un hisopo estéril, nos encontramos con un tubo que es para la muestra. El tampón para la extracción de la muestra y, por supuesto, el cassette. Muy importante, antes de que empecemos, nos tenemos que limpiar las manos con gel hidroalcohólico. Limpie las manos, ven. Ya antes ha seguido mis instrucciones de limpiarte la nariz porque tenemos que eliminar de la nariz todas las secreciones. O sea, si tengo mocos, fuera los mocos. Fuera mocos, todo limpio. Tenemos que desinfectar la superficie que ya lo hemos hecho previamente y tenemos que colocar todo el material en una superficie que esté plana, seca, limpia y libre de otras cosas para evitar contaminación. Entonces, el primer paso. Primer paso. Abrimos todo, lo colocamos en la mesa. El tubito para la extracción lo colocamos en el portatubos y añadimos la solución tampón completamente en el... Sujétame un segundito. Sí. Hay que abrir el tubito. Hay que abrir el tubito. Añadimos toda la solución tampón en el interior del tubo. Eso es la mezcla donde vamos a mezclar nuestro palito, ¿no? Exactamente. El hisopo. Se dice hisopo. Hisopo, hisopo. Vale. Perfecto. Entonces. Palito, hisopo. Vamos a hablar... Esto lo vamos a poner aquí. Muy bien. Vale. Entonces, el hisopo no lo sacamos hasta que lo vayamos a utilizar porque es un hisopo estéril y tenemos que identificar la parte donde tenemos que introducir en la nariz. Cógelo. Lo cojo. Esta es la parte, para que se vea bien, que hay que introducir en la nariz. Es la parte donde está, digamos, el algodoncito. Sí. Es la parte que vamos a utilizar para hacer el frotis en el interior de la mucosa nasal en la parte anterior de la nariz. Porque es de autodiagnóstico, no es profesional. No tenemos que meterlo en la sofá. Eso te lo voy a decir. Bueno, vamos a hacerlo. Me sujetas a la salida. Vamos a ver. Tú me dices hasta dónde hay que meter el palito. Te retiras la mascarilla aproximadamente dos centímetros. Lo metes en una de las fosas nasales. Ahí, por ejemplo. Y tienes que girar cuatro o cinco veces, tienes que introducirlo más, 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 hasta que notas un tope y no haya dolor. Más. Giras cuatro o cinco veces y esa misma operación la vas a repetir en la siguiente fosa nasal. La repites en la siguiente fosa nasal cuatro o cinco veces. Retiramos y ya metemos el hisopo que ya te lo voy a recoger yo en el tubo de extracción. Es muy importante, muy importante que giremos esto varias veces, que lo dejemos aproximadamente un minuto. Durante ese tiempo abrimos el cassette. Es ahora donde hay que abrir el cassette. Exactamente. El cassette no se abre y lo dejo ahí y me voy a pasear al perro ni hablo por teléfono. El cassette se abre en el momento de realizar la prueba. Saco el cassette. Y esto es. Le doy una vuelta y aquí identificamos dos partes. El pocillo donde voy a introducir la muestra y la ventana de los resultados. C y T. Esta es la clave. La C es la rayita que se tiene que encender porque es la C de control. Vamos a ver la C de control. La C de control. Esta es la C donde tiene que salir siempre una raya porque es la C de control. Significa que el T se ha realizado correctamente. Si no aparece tenemos que volver a realizar la prueba y tendremos que ir a la farmacia a que el farmacéutico nos lo explique. Y la T, ¿qué es? Y la T. Si la T se ilumina es positivo. Es positivo. Por muy tenue que sea la marca de la T, este es realizado correctamente la C y aquí está el resultado del test. Vamos a echar la prueba. Ya tenemos. Giramos el hisopo. Es muy importante que luego esto lo desechemos. Bueno, antes hay que hacer una cosa que es muy importante y que quiero explicaroslo bien. Que es que vamos a arrastrar bien, vamos a arrastrar bien todo el contenido. Y ahora echamos. Esto, luego lo desecharemos correctamente. Y ahora sí que es muy importante que pongamos tres gotas. ¿Pero por qué? Porque el fabricante nos dice tres gotas. Tres gotas sin burbuja. Una, dos y tres. Y tres. Tres gotas sin burbuja. Y a partir de ahí cuenta el tiempo. Pones tu cronómetro y sabes que el resultado, porque nos lo dice el fabricante, no lo podemos leer antes de los 15 minutos. Ni después de los 20 minutos. Nosotros ponemos el cronómetro y a partir de ahí empezaremos a ver cómo, bueno, pues empieza a realizarse el test. Lo primero que nos va a aparecer es la C de control, que no siempre y siempre aparece la C de control. De igual que le aparezca antes, la C de control o el test o el resultado del test. Y ahora que tenemos que esperar a que salga una rayita en el C, que sería la de conforme, y una rayita o no de test. Muy bien. Luego tenemos otra cosa que es importante, es recoger todo esto y cómo lo desechamos. Lo metemos todo en el envase de origen y lo desechamos en la basura, en la parte de no reciclable. Perfecto. En la parte de no reciclable. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Así se hace el autotest, como decimos, que a partir de mañana ya se podrá comprar en farmacias un autotest que nos va a costar entre 8 y 10 euros. Hay con las ganas que nos quedamos de ver las rayitas. Bueno, luego volvemos.